Trapé de elote. Probalo, tu tío lo hizo. Trapé de elote, así te gusta o no te gusta. Dale, si no yo no andaba tomando, pero no pasa nada. Pero la pupusa sí. Está bueno. Si no buscate a un asocio que te ayude. O a una asocia que te ayude. Ahí, mira. Decime, está bueno, está bueno. Yo lo había probado, estaba bueno. Ya lo habías probado. No, porque esto lo modifique. Este es nuevo. Pero siempre está. Mira, yo me voy a caer al de abajo. No, a mí me gustó. A mí sinceramente sí me gustó. Pero hoy se le hunde más el elote. Que el primero. Ah, si vos venías conmigo cuando lo probamos. Y pero el cabillo acaba de estar aquí y ya fueron hasta ahí. Sí. Vos les fuiste a ayudar con las hojas. Ajá, pero les rompieron todas. Venían bien así y les rompieron todas. Vamos a ver, ¿qué onda la tienen? A ver, la tiene. Y las patas. Es cierto. ¿La va a ocupar o no la va a ocupar? Ya las patas. Porque ya las van a ocupar y ya la van a ocupar. Y mira, a ver, la hoja venía así o en el camino se le dice. No, en el camino. No, es que ya no puede. Miren pues. Es que ya no saben. De Ayane. Está barrajada ya. O el brev. Con el viento. Aquí le voy a poner el bajo. Yo se lo tomó todo. Qué rico está. Ah, Angie, aquí le sobra esto, dicen. Mire, ya pasó bastante tiempo y los bichos nunca vinieron. Es que dijeron que iban a jade los que fueran a cortar el lote. Ajá. Dijeron. Mucho preparo para arriba. Es que dijeron que iban a traer una idea fenomenal. Pero a ver dónde van a hacer las cosas. Eh, sí, eso sí. ¿Por qué ya tardaron un montón? Dijeron, vamos a regresar, pero vamos a traer una idea fenomenal, dijeron. Entonces estamos esperando eso. Hola, chicle. Hola. Yo había tapado esto con esta cosa. No, yo se lo tapé, disculpe. Pero yo se lo tapé. Pero vale, me lo tapaste y hoy que lo ocupaste, la dejaste aquí tirada. Chicle. La mente de chuga ahí anda también. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para las iguas. Ah, ¿qué va a ocupar ahí? Magarina. Ah, ¿y qué es? ¿Qué es que ocupa la Nayeli? La Nayeli está enciendo las tortas. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué vos querés? ¿El juego? Ahí es otra una. ¿El fuego, fuego, juego? ¿Qué es lo que querés que tenga la Nayeli ahorita? El fuego ahí para... Vaya, ¿y qué vas a cocinar vos? El aceite, el aceite. A derretir la margarina. Ah, pero se la Nayeli ahorita la va a terminar, hija. Voy a echarla ahí. Ya está haciendo las tortas. Ya está haciendo las tortas. Ya fue. Ya fue. Ya, pues Nayeli. Ya fue, Nayeli. Sí, hombre. Pero con margarina. Sí, porque es un invento. El problema de la margarina es que la margarina se te va a quemar más rápido. Ajá, ya sé. No, no sabes, porque no lo hubiera hecho con margarina. Ya sé, pero lleva aceite mezclado. Pero la margarina... Ah, pero yo siento... La margarina no te va a hacer así la tortita así, vay. Ajá. No, ahí te va a quedar todo. Está ya pegada, está ya creo que quemada, ya. La caseroma también no te conviene. Es que no, por eso estoy viendo ahorita. ¿Y esto es? Grave, mirave. ¿Por qué no le...? Si te vas a arrepentir, esa margarina le puedes usar a aquella. Ajá. Que ahorita quiero acompañar esto, pero no hay... Aunque tenga la cosita quemada, no importa. Lo tuyo quiero probar, bicha. Yo también. No te vas a despegar. ¿Cómo le doy vuelta? Tiene que haber una espátula. Esa rica. Sí, esto. Carne con papa. Está buena. ¡Millán! Esta va a ver cocinar ya, vay. Es que está dicho que yo creo que no puede cocinar, pero cuando cocina, cocina bien. Es que no, es que no pueda, no, que yo tengo una manera bien rara de cocinar. Yo como aprendí sola, yo tengo una manera rara de cocinar. ¿Has dos maneras? Ajá, yo aprendí sola. Así es una, fíjate, yo cuando cocino... Ajá. Yo cuando cocino, ¿verdad? Pero, ¿quién dice que hay reglas para cocinar? Esa, bótelo. Por eso. No, 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 vamos a botar. Y se la van a... ¡Huela! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y la barra de esta casa, dole, no sirve y también... Háblalo, háblalo. No, es que mira, mira, yo, para serte sincera, Nayeli, para serte sincera, siento que te quedó muy... Tenías que buscar grito, porque ahí, eso sí te lo va a arruinar bastante. Te vas a ver si te lo va a arruinar. Te la refriendo porque ella se está amargando. ¿Qué pasó? Y ahí también va la torta. Sí. Saque la torta. ¡Rueba la torta! ¡Saque la torta! ¡Ay, yo no puedo, hija! Prueba la que rica, ¿sá? Rica. ¡Vaya, ve, ve! ¡Sáqueme la torta! No, es que la vamos a comer. ¡Mmm! Prueba la, prueba la, prueba la. ¡Anti, pruebe la! No, pruebe la. ¡Próbala, metá! ¡Vaya, vaya, ve! ¡Vaya, ve! ¡Agarrala! ¡Vaya, la torta, la torta! ¡Vaya, ve! ¡Prube la masiquita! ¡Vaya, ve! ¡Dale! ¡Mmm, qué rico con eso! ¡Y azúcar estaba buena! Por el final se siente como un sacajito. ¡Actorita viene, ve! ¡Actorita viene, bicho! Ya no hay queso. ¿Queso de qué? ¿Pero se puede ocupar el queso chiclado? ¡Qué rica! ¡Se quedó la torta, güey! ¡Obvio, sí la estoy haciendo yo! ¿Y no es que? ¿Sí le van a echar quesillo o no? ¿Un quesillo dijo allá? ¡Queso! ¡Sí, sí, sí! ¡Que eso se puede! ¡Gran torta de quesillo! ¡Sí! ¡Y no! ¡Y no! ¡Yo les dije que la trajeran, pues! ¡Está muy aguada para torta, güey! ¡Para lo mío también está bien aguado! ¡El de la Nayel está bien aguado! ¡Sí! ¡¿Cómo consiguieron el otro? ¡No! ¡Ay, mar! ¡Mira, pues! ¡Ahí está el queso, ve! ¡En esa, en esa blanca! Eso es normal, no, todo lo quesillo, ¿ah? El quesillo queda con... El quesillo, la hoja, la ponen al quesillo, la doblan y... Por eso ahí... ¿Pero no tienes que echarle suficiente quesillo? No, yo no sé... A la Angie, decirle que no es bruto. Con la otra pasta que tienen ahí, es que nosotros ahí la echamos para que enfriara va y la comimos... ¡Viva, qué rica! Ojo que al final él le sentía un poquito... ¡Uy! ¡Qué obvio! Pero puedo cocinar lo que pasa es que me hago. Sí, me hago yo poco. ¡Viva, Nayeli! ¡Qué rica, qué rica tiene la... ¡Qué rica quedó la torta! Y no es la mía, pues dijo... ¡Yo puedo cocinar, tío! ¡Yo puedo cocinar, tío! ¡No dije, no es la mía y no yo la he estado... ¡Ah, eso! No, yo la estoy haciendo, pues... ¿Esto es quién es? Mira, yo tu carne quiero... ¡Yo tu carne quiero probar, bichas! Yo tu carne quiero probar. Ese es tu problema. ¿Qué probar? Que la margarina, como no va deshecha, cuando toca el fuego, eso que ya es la masa, la margarina empieza a derretirse y se aguadea más. Tenía que haberse le echado... Así, derretida, así, pero como aquí es un invento. ¡Pruébelo! El mío sabe, es una dulce. Yo lo quisiera, sabe bastante. ¿Sabe bastante antes de que empiece a reír? ¡Aaah! ¿Sabe bastante a ajo? ¿Bastante? No tengo culpa que no le guste el ajo. Es que no era lo que yo me esperaba. Como vos dijiste que era sal, que no era dulce, ¿verdad? Y acaba de probar algo dulce. Ajá. Sin Dios, pero también la he hecho a consome, ¿verdad? ¿Cómo se le gusta la ajo? ¿Qué es lo que yo le guste? ¿Cosón completo y pimienta y sal? ¿Sabías que a mí me gusta más el ajo que la sabor? No sé, ya ha cocido, ya ha cocido, tal vez. Puede que sepa mejor. Es que no lleva ajo, solo lleva sosón completo, pimienta y sal. ¿Sal de ajo? No, sal normal. Pero yo no le sentí sabor a ajo. Pero sí tiene un sabor fuerte. Yo ponía consome, pensé que era. No, no tiene consome. Es que se siente raro porque el elote es dulce. Es que es el elote dulce. Y se siente raro lo de la carne. Pero ya ha cocido con la carnita, porque la carne sí está rita. ¿Qué voy a traer a la sede? Para mí dos bolas de hielo y para vos no sé qué irán a traer. Aquí está mi canoa. Con moite. Con moite, ¿cómo la voy a hacer? Pero mira, ¿y cómo lo vas a hacer? Aquí voy a echar la... No sé vos, ahorita ni... Ni ella sabe lo que va a hacer o coma lodo. Como que barquito. Con canoas o qué. A hacerle la... ¿Vos qué? La pupusa mía. Y aquí va a pagar la pupusa. Esa es mi pregunta. Pero mira, ahorita yo le... Yo me lo voy a acabar. Ya este Julio me lo... Porque nunca no la iba a hacer. No quiere hacerla. No, dijo que no la iba a hacer. No quiere hacerla. Y gracias por acordarme. ¡Julio! Y la pupusa. ¡Calma! No quiere hacer la pupusa, Julio. No, ya tiene que ser. Vaya, Julio. ¿Qué anda haciendo? Por eso, pero... Ahí está Lulo. No, es que ahorita se anda haciendo el loco para que no digan... Es que no estuvo sin hacer nada. Sí, ¿me entiendes? Pero él no quiere hacer la pupusa, aunque se comprometió a hacer la pupusa. Y tienes que hacerlo. Usted dijo, ten idea y... No, tienes que hacerlo. No, 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 no. Tienes que hacerla. Pero lo dijo antes. Mire, 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 este aquí, pizza. Quienes que me manda una pizza? ¡Viejo! ¡Hijolo, la pizza estás haciendo ya me jajan los deditos! Espera, aarte mija que ahorita estoy nieto. Te echo harina también, mamá. Tienes que harina. Tienes que harina. ¿Tienes que harina va? ¿Tienes que harina la pizza? Sí, la masa que le sobró. ¿Vete la mía? No. ¡Hala, mi tédito! ¡Hala, mi tédito! ¿Y este...? ¿Cómo andas haciendo esto? ¿Cómo se llama esto? Esa pollo está rico. Esa pollo está rico. Esa pollo está rico. ¿Qué? Está rico. ¿Los chuchitos de...? De verdad, pollo. El elote. Este es de pollo indio de nosotros. ¿Ya los pusieron al fuego? ¿Ya los pusieron al fuego? Y era de la refri y los acoya agarró el pedazo. Espéreme, espéreme, también los... Y en qué momento los hicieron que ni... No dijeron nada. ¿Pero les pusieron algo debajo para que no pase nada? Ah, vaya, vaya, vaya. Esos elotes tienen que estar... Todo el tiempo. ¿Probale? Unos cinco... Espéreme. Quiero probarles. Unos cinco que haga, me dijo a mí. Y de esos cinco, uno que te salga bueno. ¿Cuántas son? Lástima. Sí. No sé cómo va a que... Envolver también sabe, no sabe. Es que la novia es la pina, pero ¿qué sabe sobre esto? No, fíjese que no. No, cuando yo iba allá, bueno, cuando vamos va a comer una masa. Es que tiene sangre esta pina. Ah, bueno. Tener es una cosa, pero... Álvaro. No la sabe sangre. ¿Para qué lleva futuro? Mira qué bonita. Y le pones como... Como que es masa para... ¿Ves? Para pan. ¿Ves? Para pan. Viejo. Es que pizza es el pello. Se volvió. No, se volvió. Se volvió. No, no. Yo solo di la idea, nada más. He dicho cuando a la vez que Julio, primero... Camarada, después de la idea que iba a hacer... ¡Ah! Y ahora, me imagino que no buscan ayuda. Miren. No, lo que nos viene decir... ¿Qué les dijo? Me dijo, mejor me lo vieron. Me traigo yo para allá, para las colmeas con ustedes. Así nos dijo ahorita. ¿Sabe lo que yo escuché ahorita? no sabes lo que escuché ahorita que les dijo yo solo di la idea nada más vaya 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 y que estaba preguntando de que si necesitamos ayuda nosotros para el invento que vamos a hacer